Rusia pide a Ewa explicar el ataque a base siria. Rusia suspendió este viernes un acuerdo con Estados Unidos Seguridad Aérea en Siria, para exigir a Washington respuestas sobre las razones para lanzar un ataque contra la base aérea siria de Shairat. El gobierno ruso suspendió la vigencia del memorando que existe para evitar incidentes y garantizar la seguridad de vuelos durante las operaciones, militares, en Siria, firmado con Estados Unidos, indicó la Cancillería. Esto sucedió después de que Washington lanzara casi 60 misiles de crucero contra una base aérea siria, que dejaron más de seis muertos y la instalación totalmente destruida, reportó el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores. Los misiles se lanzaron en represalia por el mortal ataque del martes con armas químicas, que según funcionarios estadounidenses fue orquestado por el gobierno sirio de Bashar al-Assad con el apoyo del gobierno de Vladimir Putin.